3, 2, 1, tiempo Ya venga tranquilamente loco que te parto No puedes hacerlo, solamente mato a este mongolo Yo vengo a matar al mejor de Manresa Porque hoy yo llego con los huevos heredero al trono Oye que te calles pues maldito retrasado Más de bueno y a mi puta nunca me has ganado Hoy al sol solo tengo con el agua cuello Y aún así puta te estoy asfixiando Asfixiando, normal que no me puedas reventar No es que no te haya ganado, es que no me han dejado ganar Es normal que en el rap fácil mato al mongolo Me habla de agua por cabrón es un pez globo Un pez globo, eres un niñato Yo soy el fuego, maldito toyaco ¿Sabes por qué soy el fuego? Porque soy el flamado de Mo enciendiendo a Juana de Arco Normal que este tonto no me improvisa Claro que ese fuego es el fénix y tiras cenizas Es normal que fácil mato a este mongolino me estanco Normal que siempre me vengas de blanco Oye loco, juegas en mi liga Copiando rimas de FMS Maniga Solamente le gano a Gacil y tiras métricas vacías Yo tiro métricas vacías, yo tiro al río tu cuerpo Y por cierto es sangre mía y a un niga Yo le gané a Gacil y tú no eres capaz ni de ganarme a mí Yo soy capaz de ganarte a ti, Marguela Puta, hoy besarás mi suela Claro que me tira el río como Marta Pero soy capaz de construir un castillo de arena Eh, tú sabes hermano, rompo el perímetro Veo tu cima y hasta la del cape a kilómetros Y es normal que no puedes ganarme, bro Porque al mejor de Manresa te has puesto el apodo solo Pero bueno, solamente yo te extermino El cape seguro está en el retiro Yo también mi primo Pero cuando me retire ¿Quién se pondrá mi corona de espinos? ¡Vamos! ¡Bien! Cambio de base, por favor Buenas chavales Esto es a matarse ¡Mataron! ¡Mataron! ¡Eh chavales! ¡Vamos a chichar! ¡Vamos a hacer ruido! ¡Coño! ¡Va! ¡En tres, dos, uno! ¡Eres un iñato! Me ha dado mal el tiempo y aún así a este lo mato Estoy tan encendido que cambio mi sangre por ochata Y una combinación de caballo ¿De caballo? Te han dado mal el tiempo, novato Te han dado mal el crono porque enfrente estaba Kratos Y es normal que yo tenga ahí al campeonato Porque me ponen los dioses y a los dioses yo los mato ¿Sabes por qué? Eres un parguela Puta, te dejo sin riera Se cree Kratos Pero delante de Krono Kratos nunca se folló Atenea Yo tengo estilo y este muere cáncer Va de blanco porque aún quiere ser un ángel Y en el rap yo aquí le estiro Porque me pone un gigante y al concepto lo he tirado Oye loco, no tienes ni nivel Es el ángel 777 Yo le gano 666 Loco, vela Eres un parguela No estás a mi altura Aunque seas vegeta Te parto sobre el loop Es el 666 Te los invierto enfrente Me han puesto a Jesús Te cambio la cruz de lado Este rapper queda ya tirado No eres buen rapero Solo eres acomplejado Eres un Jesús Maldito retrasado Porque incluso alguien a ti te ha creado No has nacido de la nada El ping-pong no era una galaxia Eh, lo parto fácil Juego como el Betis Si fuese un dios sería dios del espagueti En serio, farto en la tarima Mató a este cabrón Porque yo soy de la región china Oye loco, ¿sabes por qué he bajado este nivel? Porque doy el nivel que todos me exigen Y si no me exige nada Todo dicho Hablo en mis palabras No te exiges demasiado Tenlo claro que el partido no se gana Hasta que esté jugado El nivel yo no te estoy demostrando Es que está tan arriba Que no lo estás observando Oye loco Esto no es la Premier League Pero siempre haciendo como el East Me la pelas pana No es de la sofá Pero siempre van arriba las luciérnagas Las luciérnagas Y enfrente te han puesto a Batman No puedes ver por qué tengo estilo de virtud Pongo ya el acote Ves un bote Y sería el luciérnagas Y siempre acercas a la luz ¡Vale, loco, tiempo! ¡Vale, ruido ahí! ¡Vamos, ruido, coño! Jurado en 3, 2, 1 Pasa a BS Ruido para ASEC ¡Gigi!